Música Buen comienzo de semana y bienvenidos a una nueva edición de DarTV Noticias. Imágenes captadas por una cámara de seguridad que muestran el momento exacto en el que una mujer con su hijita al lado rompió el vidrio de un auto y robó en Barrio Güemes. Precisamente en la calle Brasil, entre Julio Argentino Roca y Bolívar. Pasadas las 14.30 de este sábado, la delincuente se frenó junto a su nena, midió sus movimientos algunos segundos y luego ejecutó el plan. Reventó el vidrio con la mano cubierta por una campera, abrió la puerta del vehículo y robó. El hombre, dueño del auto, se bajó cinco minutos a visitar a una amiga y cuando sonó la alarma, la ladrona ya había huido. Durante este fin de semana se ha notado una leve baja en los casos diarios, pero las cifras siguen siendo altas. Desde el Ministerio de Salud de la Nación, indican que los próximos meses van a ser los peores de la pandemia en la Argentina. La ministra de Salud, Carla Bisotti, alertó que mayo, junio y julio serán los meses de más riesgo para el sistema sanitario y afirmó que los próximos días serán cruciales para profundizar las restricciones de cara al 30 de abril, fecha en que terminan las restricciones vigentes por el decreto de necesidad de urgencia de la nación. Y además confirmaron que las dosis de Sputnik V pueden darse con intervalos de 90 días. La segunda dosis de la vacuna rusa contra el coronavirus puede darse hasta tres meses después de la primera, en lugar de los 21 días originales, sin que sea afectada su efectividad, según indicaron desde el Centro de Investigación Gamaleya que desarrolló la vacuna rusa. Finalmente sostuvieron que depende de cada regulador nacional decidir si mantener el intervalo de 21 días entre inyecciones o extenderlo hasta tres meses. Por otro lado, este lunes llega la nueva partida como parte de un millón de dosis de las vacunas Sinopharm. La segunda partida de las vacunas de 371.000 dosis llega este lunes al país desde China, luego de que durante este fin de semana llegaran las primeras 380.000 dosis y a la espera también de poco más de 240.000 que estarán en el país a partir de mañana martes y que completarán el millón de unidades que forma parte de la denominada Operación Beijing. De esta forma, la Argentina completará un total de 10 millones de vacunas recibidas desde el inicio de la pandemia del coronavirus. Actualizamos las cifras del coronavirus. Durante este domingo hubo más de 15.000 casos en la Argentina notificados de manera oficial por el Ministerio de Salud de la Nación. De esta manera, los fallecimientos ascienden a 61.644 desde el inicio de la pandemia. En Córdoba, una leve baja de casos. Poco más de 800 los confirmados de manera oficial por el Ministerio de Salud de la provincia y dos fallecimientos. De esta manera, el nivel de ocupación de camas críticas para adultos por coronavirus es de 39,8% y con asistencia respiratoria mecánica del 19,5% en Córdoba. Otro fin de semana con fiestas clandestinas que se estuvieron realizando en Córdoba capital y en el interior. Precisamente en la localidad de Río Cuarto, un evento que contó con la presencia de más de 500 personas, según informaron desde la policía. En un bar de La Calera, más de 80 personas se encontraban presentes en el local sin barbijos colocados ni distanciamiento. En Río Ceballos, efectivos policiales detectaron una reunión social no autorizada con 63 personas que participaban del festejo de un cumpleaños. También se detectaron fiestas clandestinas en las ciudades de Belville, Villa María, Hernando General Cabrera y Santa Rosa de Cala Muchita. En Córdoba capital, en la zona de los alemanes y de los ingleses, en Barrio Los Bulevares, efectivos de la policía desarticularon un evento con 40 asistentes. En Barrio Alverde localizaron un evento con 150 asistentes, en un domicilio de Silvestre Remonda al 600. Y otros casos similares tuvieron lugar en Villa Salais y en Barrio Bulevares de Horizonte. Durante este fin de semana aumentó el precio del GNC 4 pesos. Sin embargo, no sería el último incremento, ya que se espera para los primeros días del mes de mayo una nueva suba que llevaría de esta manera a 50 pesos el valor del GNC en Córdoba. Un aumento que sería efectivo cuando aumente los combustibles cuya suba está prevista para el próximo mes. Cabe recordar que el precio del metro púbico de GNC sufrió este considerable incremento en la madrugada del sábado. En la mayoría de las estaciones de servicios de Córdoba pasó a costar 46 pesos cuando antes estaba a 41,90. Conmoción en el mundo del espectáculo por el fallecimiento de la reconocida actriz Ana María Casó, quien murió a los 83 años. La prestigiosa actriz falleció el sábado a los 83 años en Buenos Aires, informó la Asociación Argentina de Actores, en un comunicado en el que expresó sus condolencias a sus familiares y seres queridos, acompañándolos en este duro momento en el que destaca su afiliación al sindicato en el año 1969. Por el momento no trascendieron las causas del fallecimiento de Ana María Casó, pero se supo que fue encontrada sin vida en el interior de su vivienda. Minutos finales de nuestro noticiero, pero vamos a conocer cómo va a seguir el tiempo en Córdoba capital en los últimos días del mes de abril, días que comienzan frescos, con mínimas que van entre los 9 y los 10 grados, y máximas que podríamos alcanzar los 26 grados, días espléndidos, con cielos despejados, algo nublado, hacia el miércoles, según nos indican desde el Servicio Meteorológico Nacional. Un gracias enorme a todos aquellos que decidieron informarse por la pantalla de DARTV. Aquí concluimos con una nueva edición de DARTV Noticias, será hasta mañana si Dios quiere, y siguen informados en nuestro sitio web dartvenoticias.com.ar. Muchas gracias, buenas tardes.